... Se habilitó oficialmente las obras de infraestructura de la Escuela Básica número 4006, San Juan Bautista, del barrio San Juan del Distrito de Cambretá. Secretaría, Dirección General, Sanitarios y un pequeño salón para reuniones. También tenemos ubicada un aula normal, diríamos, y un aula especial que sería para el sector de nivel inicial. Es importante destacar que en este sector se ubican sanitarios que están acondicionados también especialmente para los niños pequeños. En la planta alta tenemos cuatro aulas, aproximadamente 50 metros cuadrados, tres de ellas, que fácilmente pueden albergar a 30, 40 alumnos cómodamente ubicados allí, y un aula de cerca de 70 metros que eventualmente podrá ser también utilizado como un pequeño salón de actos de reuniones. Se ha realizado también una intervención en el bloque de sanitarios, como habíamos visto, que sí se ha contado ya aquí con un sector de baños exalos. Optamos por acondicionar esto y que queda aquí, diríamos, en forma muy próxima al bloque nuevo. Un detalle importante de este proyecto, de esta obra, es que se ha adoptado un acceso inclusivo al primer piso. Se generó una estructura de hormigón con los correspondientes elementos de protección como barandas, pisos antidepizantes y demás, además de aprovechar también el sector que va quedando debajo como un sector para depósitos. En planta baja se cuenta también con una sala para fotocopias, depósitos también, y una cantina condicionada con el sector de desagües y aguas y demás para que pueda ser cómodo en su uso. Es importante también mencionar que lo que originalmente era este bloque, que tenía un acceso prácticamente a lo que hoy día va a quedar como el sector posterior de la institución, se ha volcado totalmente hacia una calle que antes era, diríamos, secundaria, pero que también, con un proyecto que ya tenemos adjudicado, ya firmado el contrato con la empresa, en días próximos, solamente que ya esta semana estarían iniciando lo que es el empedrado de toda la calle de frente y las conexiones con los empedrados existentes, de manera a jerarquizar totalmente ya el acceso a la institución desde, diríamos, en este caso, del este, donde se cuenta con un pequeño pórtico cubierto para jerarquizar esa entrada. Parte también del proyecto es el cercado completo con rejas y portones de acceso vehiculares de la institución. Básicamente creo que es eso. Yo puedo mencionar también que se ha equipado a todas las aulas con ventiladores de techo, a todo el sector administrativo con acondicionador de aire, la iluminación de todas las aulas y de las galerías, que son con equipos modernos, tipos LED, y se ha dotado también de fotocélulas para que el encendido de las luces de noche en la parte exterior se haga mediante un sistema automático de esas fotocélulas. A través de los fondos de Royaltyes y Fonacide, se invirtió un poco más de mil millones de guaraníes. En esta habilitación estuvo el intendente de este distrito, don Javier Pereira, e invitados especiales. ¡Gracias!